Vamos al día de hoy, tienen cuatro vaciados señores a debatirse el lugar de Luisito. Vamos a primero a tener a dos de ellos, los vamos a equipar. Así que muchachos, gracias. Muchas gracias. Karim, Oski, que amables, que lindos, gracias por preparármelos. Y que les parece, sí, estamos con Luis y Kenny. Chicos, tienen 30, solo 30 segundos para derribarse. El primero que derribe al otro será el que pase a la siguiente ronda, porque al final nuestro público tomará la decisión de quién de ustedes podrá tomar el lugar de Luis. Así que, votárense. ¡Abró otro corteo! ¿Están listas, Benita? Sí. ¡Hace una, a las dos, y a las tres! ¡Venga! ¿Quién pasó aquí? Va a salar la repetición, pero según yo, quien pasa a la siguiente ronda es Kenny. Ahí tenemos la repetición. Ahí está. Y quien toca el piso primero es Luis. Así que, Kenny, venga, por favor, ahora vamos con el Kuchi. Mi querido Kuchi, pase, por favor. Anthony, también pase, por favor. Recuerden, chicos, esta es oportunidad de ocupar el lugar de Luis como amoroso. Así que pónganse las pilas, tiene solo 30 segundos. El reloj ya está. Y ustedes tienen que estar arriba. Venga, muchachos. Vamos, muchachos, que es para hoy. ¡Pontanes! Y digo, así con esos ánimos, no sé qué vaya a suceder. A la cuenta de tres, Benita. Así es. ¡A la una, a las dos, y a las tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, ay, ay! Ahí está la repetición. ¡La repetición! ¡Venga, vamos a verlo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias!